Pues tenía un problema que es que no siempre se transmitía en los países que se veía afuera de Puerto Rico los jueves por la noche. Quizás en Venezuela se veía un domingo, en la República Dominicana se veía un sábado, en Nueva York se vería un martes. En fin, que era, sonaba un poco funny, un poco raro que jueves de gala estuviera yendo al aire un domingo en Santo Domingo y un jueves en donde fuera. Por eso decidimos un nombre genérico y le pusimos noche de gala, que cualquier noche donde lo pasaban era noche de gala. Eastern Airlines les invita a su gran especial de estrella. Con, por primera vez junto, Lucecita Benítez. El gallito de manatín, de Miguel Clar. Junto a Bellanés. Tuve la fortuna de tener una belleza puertorriqueña, empezando por Marisol Malaret. Marisol estuvo 12 años con nosotros todos los jueves. Después tuve también a Marilyn Pupo, estuvo con nosotros esa tremenda actriz. Deborah Carty, bellísima, simpaticísima y talentosa. Tuvo muchos años también. Y al final estuvo Gilda Harro, otra vez que regresaba a Telemundo. Noche de Gala no solamente era el programa estelar de Telemundo, era el programa estelar de Puerto Rico. O sea, la gente sabía que cuando encendía el televisor iba a haber un gran espectáculo con sus grandes estrellas, visto como ellos quieren ver a sus grandes estrellas, de gala. Y por eso fue el éxito rotundo de Noche de Gala. ¡Gracias! ¡Gracias!